En el presente tema abordaremos la toma de decisiones relacionada al razonamiento inductivo. Es también el razonamiento inductivo y la resolución de problemas un tema básico a ser relacionado junto con la toma de decisiones, puesto que el estudiante puede aprender cómo a partir de premisas particulares llegar a conclusiones generales, lo cual puede ser útil en su vida diaria, así como en el desarrollo de su carrera profesional o en temas relativos a la investigación, como veremos a continuación en el desarrollo del presente tema. El razonamiento inductivo, según Stenberg y Stenberg, refiere lo siguiente. Es el proceso de razonamiento a partir de hechos u observaciones específicas para lograr una conclusión probable que pueda explicar los hechos. Entonces aquí vamos a ver que partimos de las partes hacia el todo en concreto. Más adelante el autor Stenberg y Stenberg menciona que la característica principal que distingue al razonamiento inductivo del deductivo es que el primero nunca podremos lograr una conclusión segura de forma lógica, solo podemos arribar a una conclusión probable o bien fundada en lo particular. En pocas palabras, mediante el razonamiento inductivo vamos a llegar a una conclusión probable más no una conclusión segura en concreto. Vamos a analizar a continuación dos tipos de razonamiento inductivo, el razonamiento analógico y la inferencia causal. Comenzaremos con el razonamiento analógico. Persona A le gusta la ciencia, pasa mucho tiempo en la biblioteca y no sabe bailar. Persona B le gusta la ciencia, pasa mucho tiempo en la biblioteca y no sabe bailar. Persona C le gusta la ciencia, pasa mucho tiempo en la biblioteca y por lo tanto no sabría bailar. ¿Cómo hemos llegado a esta conclusión? Porque en las premisas anteriores hemos identificado particularidades que nos han hecho llegar a una conclusión probable, pero no segura como habíamos mencionado. Por otro lado, tenemos la inferencia causal. Vamos a ver el ejemplo que menciona la población infantil de un distrito peruano presenta problemas de cirrosis. Viendo los hábitos en dicha población, se descubrió que usa el agua de un río contaminado con minerales pesados. Entonces podemos ver de que se hace una inferencia de que la cirrosis se debe al agua del río contaminado. No, ya es una conclusión probable, pero aún no es segura porque no tenemos suficiente información. De la teoría a la práctica. Vamos a ver el caso de que si escuchamos que los cuervos en la zona noreste de los Estados Unidos han estado muriendo por el virus del Nilo Oriental, puede que deduzcamos que los petirrojos, que es otra raza de aves, morirán por el virus del Nilo Oriental. Esto será hacer una inducción específica basándonos en una categoría. El hecho de partida, en este caso lo que escuchamos sobre los cuervos, habitualmente se llama premisa, análoga a la premisa de argumento, la deducción, lo que ocurrirá con los petirrojos en este caso. Es entonces que nos preguntamos, ¿podemos pensar que los flamencos, los faizanes y los patos podrían morir por el virus? De hecho, los ornitólogos lo hicieron y eso es exactamente lo que pasó en agosto de 1999. En el silógico de Bronx, el virus del Nilo Oriental mató a muchas especies de pájaros. Entonces, podemos ver que en el presente ejemplo se dieron premisas, se dedujo, se indujo una conclusión probable que eventualmente también se confirmó. Conclusiones. Vamos a ver que el razonamiento inductivo se encuentra relacionado con la toma de decisiones. Habitualmente se le conceptualiza teóricamente, sin embargo, vamos a ver que es un tema que también tiene connotaciones prácticas, porque vamos a partir de premisas particulares para encontrar conclusiones probables. Lo cual podría ser muy útil en el campo de la psicología, puesto que podríamos utilizarlo en temas como investigación o para analizar el progreso de un paciente en específico.